¿Qué es la selección Colombia? ¿Cómo son las rutinas tuyas? Diarias, diariamente. Pues yo entreno todos los días, mínimo dos horas, máximo entre cuatro, hago preparación física tres veces a la semana, hora y media más o menos. ¿Qué ha sido lo mejor? Lo mejor es la satisfacción personal, lo que logras conocer gracias a los viajes, las diferentes culturas, el montón de personas que conoces, los amigos que haces. Hola, mi nombre es Melisa Fernández, yo quiero hacerle una invitación a todas las personas para que practiquen deporte, el patinaje artístico que es un deporte muy bonito. En el Inder de Envigado encuentran mucha variedad de deportes, entonces les quiero hacer esa invitación, ya que el deporte es un medio de vida muy sano. Gracias. 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 Gracias.